Estos son los 5 favoritos para llegar y ganar el campeonato colegial de la NCAA. El equipo de Alabama perdió a su head coach Nick Saban, pero buscará revancha tras contratar al ex head coach de Washington, Kellen DeBoer, a quien acabamos de ver en la final colegial. El quarterback Janet Milbrow regresará después de ser sexto a la votación del trofeo Heisman, así que la ofensiva de Alabama debe mantener un buen nivel. Hay muchas incógnitas tras la salida de Nick Saban, un histórico ganador en esta conferencia. Sin embargo, me parece que el ataque y la defensa responderán. Vienen de ganar la SEC el año pasado y sobre todo está complicado su calendario, pero si hay un equipo que puede salir adelante es este de Alabama. En específico, el Crimson Tide se enfrenta a 5 equipos top 20, pero 4 de ellos tienen que visitar Tuscaloosa. Los momios de Alabama para ganar el campeonato colegial son de más 1,400. En cuarta posición tenemos a los Texas Longhorns, quienes ganaron la Big 12 por primera vez desde el 2009 y ahora debutan en la SEC. No pudieron vencer al equipo de los Washington Huskies en el Super Bowl, pero avanzaron de forma importante la temporada pasada y recuperan a su coreback Quinn Edwards para su tercera campaña colegial. Lanzó para 3,161 yardas, 21 touchdowns y solo 6 intercepciones la campaña pasada. Y si algo le sucediese a Quinn Edwards, no se preocupen, ahí está Arch Manning, el recluta coreback más importante del 2023 y por supuesto parte de la dinastía de los Manning. Texas en estos momentos tiene momios de más 850. Los Oregon Ducks aparecen en posición número 3 y se salvaron de perder a su head coach. Dan Lanning anunció que se quedaría en Oregon y que no iba a buscar el trabajo de Alabama después del retiro de Nick Saban. Los Ducks tuvieron récord de 12 victorias y dos derrotas la temporada pasada. Ambas derrotas fueron contra Washington. Una incluso fue en el último partido por el campeonato del Pac-12. Ahora se transfieren al Big Ten y jugarán contra Ohio State, otro equipo top, el 12 de octubre. Veremos a Dillon Gabriel reemplazando al coreback Bo Nix y un roster lleno de talento que se ve listo para competir en 2024. Gabriel fue titular en 24 juegos con los Sooners en las últimas dos temporadas, completando 66% de sus pases para 6,828 yardas, 55 touchdowns y dos intercepciones. Los Oregon Ducks tienen momios de más 650 para ganarlo todo. En la posición número 2 tenemos a Ohio State Buckeyes, un equipo que perfectamente podría estar en la posición número 1. Te explico por qué los tenemos dos. Los Buckeyes celebran mantener al defensivo JT Tumuluau y al corredor Treveillon Henderson. Ambos pudieron haberse declarado al NFL Draft, pero decidieron quedarse en Columbus. Serán claves para vencer a Michigan, su detestado rival que les ha ganado tres juegos consecutivos. Es cierto, perdieron a su coreback titular, Cal McCourt, quien se transferió a Syracuse. Esto significa que el freshman, Lincoln Kienhortz, el recluta de cinco estrellas Air Nolan y Devin Brown tendrán que competir para ser titulares. Los Buckeyes también cuentan con el receptor Jeremiah Smith, el prospecto número 1 de la nación. También consiguieron al corredor de Mississippi, Quinson Jutkins, por lo cual los Ohio State Buckeyes tienen momios de más 325. Van a extrañar a Marvin Harrison Jr., la nueva estrella de los Arizona Cardinals, pero cuidado con estos Buckeyes, que insisto, podrían ser el número 1 global de estos rankings, pero tienen un calendario bastante pesado. Y en primera posición tenemos a quién más, a los Georgia Bulldogs de Kirby Smart. Se esperaba más de Georgia la temporada pasada, tenían una racha de 25 victorias consecutivas que terminó en el juego de campeonato de la SEC, lo cual los dejó fuera del playoff colegial. Sin embargo, respondieron con una victoria 63-3 sobre Florida State en el Orange Bowl. Tendrán una enorme defensa y una ofensiva mejorada con su coreback Carson Beck de quinto año. A esto le sumamos un calendario bastante más sencillo que el de Ohio State y entendemos por qué Georgia tiene momios de más 280. Y ahí lo tienes, esos son los 5 favoritos para ganar el campeonato colegial esta temporada. Recordemos que hay cambios de regla importantes, sobre todo la expansión de los players colegiales, que antes permitían que avanzaran 4 equipos y ahora recibirán a 12. ¿Qué opinas? Vamos a ver en la que sigue comentarios. Te leo.